¡Aplausos! Ahí están los jugadores, Juan Guerrero, Suero Ahí está Oliver, los demás muchachos En un partido que estará a las 7 de la noche En el torneo de Santiago Plaza contra el EUG Debe estar entrando ya el público a la Gran Arena del Cibao Para tirarse ese partido esta noche Doble carterera Plaza contra el EUG Y el otro partido El otro partido de la noche Eso viene después, vamos a otro partido Que es a México contra CDP Lo de los metros Jesús me adelantó ahí El control mate de este partido Zameji contra CDP a las 9 de la noche Me gusta la presentación El equipo de Zameji ha estado recuperado Hagan cuatro partidos consecutivos Se enfrenta el equipo de CDP Ese es un partidazo Doble carterera, muy interesante El baloncesto de Santiago Tiene para el día de hoy Y se está cerrando lo que es el standing Y vayan a disfrutar Buen ambiente, un ambiente familiar Muy buena organización Y esa fotografía Le da calidad Vamos a imitar un poquito lo bueno El baloncesto de Santiago Ellos dicen que es el mejor baloncesto del país Lo del distrito se me pone un poquito guapo Pero de verdad que están innovando mucho Lo del superior de Santiago Felicitaciones a Abasaca Por ese tremendo torneo Del baloncesto de Santiago Ahora vámonos con la imagen que tú tenías Que es de David Díaz David Díaz Llegó al equipo Así se señalan los metros De Santiago Que lo acaban de firmar como entrenador A David Díaz Para que sea su entrenador Para la temporada próxima David Díaz Ha estado aquí con los leones Del equipo de los leones de Santo Domingo Ahora estará con el equipo De los metros de Santiago Bien para David Díaz Importante Jugador fue con el equipo de San Francisco El oso oriundo de San Francisco de Macorí Y ahora está como dirigente Con el equipo de los metros de Santiago Otro jugador Que llegó vía cambio Al equipo de los metros Es Oliver García Oliver García Que está sobresaliendo mucho Este muchacho Llegó al equipo de los metros Ahí está Oliver García Llegó al equipo de los metros Importante jugador Los metros de Santiago Celebrando la llegada de Oliver García Le dicen bienvenida A su casa Oliver de Santiago Llegó a cambio por Richard Polanco Al equipo de los metros A cambio por Richard Polanco Llegó al equipo de los metros Oliver García Es decir que Este muchacho David Díaz Es líder en victoria con 99 Tiene tres títulos de campeones Y es miembro del cuerpo técnico De la selección nacional de balonceto Del 2014 Hablaba también de Los datos que se me quedaron De David Díaz Ahora está Oliver García Que estuvo el año pasado En el torneo de San Pedro El torneo de San Pedro Lo trasladaron Ahora en estos días Va a iniciar Oliver jugando con el equipo En Santiago Y ahora va con los metros Él tiene un apodo Oliver García ¿Sabes que los jugadores Se ponen apodo Brian y cosas? Él tiene un apodo Ahora no me llega El apodo de Oliver García La flecha Algo así Creo que así Casi me equivoco Él tiene un apodo Que no lo señalan aquí Pero el muchachito De verdad que enciende Y juega muy animado Otro cambio Otro cambio importante Otro cambio importante Fue los cañeros Que llevaron a Ramón Raymond Bastardo Raymond Es oriundo de la Romana Es oriundo de la Romana Fue cambiado Él pertenecía al equipo Los Titanes Es un cambio Donde envía El jugador Joan Durán Y el pide Segunda ronda De los cañeros Raymond tiene 6-7 Un importante jugador Y va a jugar Con su equipo Donde él es nativo Con los cañeros Del este El torneo De baloncesto De la Liga Nacional De baloncesto Va para el Mayo Van en mayo La Liga Nacional De baloncesto Va para mayo Hay que ya mandar Las acreditaciones Para este torneo Tan importante Del país Recuerden que Los marineros De Puerto Plata Cambiaron de nombre Los huracanes Hace dos semanas Estuve hablando Con directivo De los marineros De Puerto Plata Y tengo una entrevista Con ellos Les haremos desde Allá Cuando esté iniciando El torneo Con los marineros Los Titanes Les daremos seguimiento Al baloncesto Nacional Ellos anunciaron El DRA El DRA De la Liga que rompe Que es para el 20 de abril El 20 de abril Será el DRA De la Liga de Novatos De la Liga Nacional De baloncesto Que estará ya iniciando En mayo Estará iniciando El torneo De la Liga Nacional De baloncesto Vámonos con más informaciones Vámonos con más informaciones Tenemos Un video muy importante Que queremos De una gloria Del deporte Y de un ciudadano Ejemplar Ese lo estaré motivando Del doctor José Joaquín Pueyo El doctor José Joaquín Pueyo Por la Universidad Autónoma De Santo Domingo Fue declarado Doctor Honor y Causa En una bonita ceremonia Donde este Gran hombre Del país El doctor José Joaquín Pueyo Vamos a ver Si podemos Ese video De doctor José Joaquín Pueyo Para compartirlo Con ustedes ¿Cómo se sienta La seguridad De la ceremonia Bueno Con un nudo En la garganta Porque nunca Nadie espera esto Yo me gradué En esta universidad Y jamás pensé Que iba a volver Con un título Honor y Causa Porque yo me gradué En el año 63 Pero la verdad Que es un gran honor Un gran honor Que te digo Mucha gente Cooperó con esto Esto no es solamente Un honor mío Y un reconocimiento Para mí Mucha gente Mis profesores Mis padres Mis amigos Mis compañeros De trabajo Nadie llega A un puesto Como este Un reconocimiento Solo Tiene que llegar Acompañado Gente de mi propio Pueblo De San Juan Entonces ¿Qué te digo? Es una emoción Indescriptible Porque Yo llegué aquí Un niño Yo llegué de 16 años Y salió un hombre Entonces Este es mi alma mater Este es mi segunda madre Y eso Conlleva Muchas emociones La verdad Que sí En el día de hoy Muchas emociones Volver aquí Yo ingresé aquí En el año 56 Y volver 61 años después Ya tú te debe imaginar Lo que eso significa ¿No? Pero Agradecer Profundamente A la rectoría Al consejo directivo Agradecerlo Por este Reconocimiento Que como dije Al principio No es mío Mucha gente Contribuyó a esto Mucha gente Estoy hablando De miles de personas Entonces De eso se trata De que es un Es un nudo en la garganta Que se me hace Una importante Sin duda alguna Ceremonia Un hombre del deporte Fue presidente Del comité olímpico Dominicano Ha contribuido En diferentes áreas Del país En la medicina Y es un hombre De una vida Intachable Una gran figura Del país El canal Global Deporte Este programa Lo felicita Se llena De regocijo Y de felicidad Por ver A tantas figuras Del país En este reconocimiento Al doctor José Joaquín Pueyo Herrera Un hombre Sin duda alguna Con muchas condiciones Y las nuevas generaciones Debo darle Seguimiento A poder Volver a nuestra Casa de Estudio Después de 61 años Volver a cualquier área Con personas Como la vicepresidenta De la república Ahí están Dos expresidentes El ingeniero agrónomo Hipólito Mejía El doctor Leónel Fernández Reina Ahí está El presidente Del senado Eduardo Estrella Está la rectora Emma Polanco Fíjense Cómo está Ese escenario Para el reconocimiento Al doctor José Joaquín Pueyo Herrera De verdad Que Escuchamos la palabra De él Se notaba La emoción La alegría De este reconocimiento Que le hace La universidad Autónoma De Santo Domingo A un hombre De grandes luces Como el doctor José Joaquín Pueyo Herrera Vámonos con otras Informaciones Otro que fue Reconocido Por el club Naco En la inauguración De su torneo De bolivor Fue el ex ministro De deporte Cristóbal Marte Orfín Ahí está Cristóbal Marte El hombre duro Del bolivor El hombre Que ha mantenido Sin duda alguna Lo que es Ese engranaje En la selección Femenina Que hoy todos Le llamamos De cariño Lo que es Las reinas Del caribe Lo que fue Reconocido Por el club Naco El club Naco Viene haciendo Una gran labor De reconocimiento A figuras Importantes A nivel deportivo Ahí está La placa Del club Miren todas Las personalidades Que están En ese reconocimiento Al Esenciado Cristóbal Marte Ahí está El hombre Que ha hecho Del bolivor Grande cosa En el país Con la reina Del caribe Y déjenme decirle Que no solamente La reina del caribe También vemos Como el masculino Ha estado tomando Ese ejemplo De lo importante De este reconocimiento Por el club Naco A don Cristóbal Marte Es ministro De deporte Estos son los atletas De taekwondo Taekwondo De la República Dominicana Registró una sobresaliente Actuación En el recién concluido Open De Puerto Rico En el que tres De los miembros De la selección nacional Conquistaron Medalla de oro Ahí está Los muchachos Representando al país Tres medallas de oro Y una de bronce Bonita participación De los dominicanos De los dominicanos En esta Open de Puerto Rico Así que Que bueno Que bueno De verdad que sí Esto Vámonos a ver Si podemos compartir A mi me gusta mucho Utilizar Lo que han sido Los resultados De hoy Rapidito Los dominicanos Calienticos Ahí están llegando Al país Con su maleta Ahí está Pie Que es Uno de los muchachos Importantes Dominicanos Venimos ahí Con pie Y vámonos ahí Con algunos resultados Finales de hoy Varios finales Varios finales Muchos finales En el día de hoy Me puede volver A repetir el video De Cueto El video de Cueto Y ahí vamos dando Los finales Y vale el lecito De Cueto A mi me gusta Como Cueto lanza Con ese bailecito Y va a dar unos finales Como el equipo de San Luis Que venció 7 por 0 Al equipo de los Marlins San Luis 7 por 0 Al equipo de los Marlins En la jornada de hoy El equipo de los Philly 5 por 1 Al equipo de los Piratas 5 por 1 Al equipo de los Piratas El equipo de los Nacionales 14 a 0 Al equipo de los Metro 14 a 0 Al equipo de los Metro Recuerden que en uno De ese partido Estaban los dominicanos Como árbitro Ahí no tuvieron Mucho que arbitrar Porque fue traigo O sea 14 a 0 El equipo De los Medias Blancas De los Medias Rojas El equipo de Boston 10 por 6 Al equipo de Minnesota El equipo de los Tigres 5 por 3 A los Yankees El equipo de Toronto 2 por 1 Al equipo de los Orioles El equipo de Cincinnati 12 por 9 Al equipo de los Marineros De Seattle El equipo de Texas 11 a 5 11 a 5 A los Cachorros De Chicago El equipo de Milwaukee Le dio cerveza y palo Al equipo de Kansas City 5 por 4 El equipo de Medias Blancas 9 a 6 Al equipo de los Padres El equipo de los Diamond Bar 3 por 1 El equipo de los Guardianes Guardianes de Cleveland Partidos que están en progreso El equipo de los Rocky Vence a los Guardianes De Cleveland O sea que se divide Los equipos Lo vence 10 carreras por 3 En el séptimo Y el equipo de los Atléticos 7 a 3 Al equipo De los Gigantes De San Francisco En la jornada Del Béisbol De la Grande Liga Que le faltan ya pocos días Para dar inicio A esta emocionante temporada Donde los Dominicanos Donde los Dominicanos Tenemos grandes figuras Grandes figuras Que le tenemos que prestar Bastante atención Puede bajar aquí Señor Director Ya en la parte Casi final del programa Dominicano Que hay que Caerle atrás Yo digo que mi favorito En la Liga Americana Es Rodríguez Julio Rodríguez Pero El equipo de Kansas City El prospecto número 1 Lo acaba de decir Que va a comenzar La temporada En el equipo alto En el equipo grande En el equipo de Kansas Así que Ahí tendrá Julio Rodríguez Un muchacho ahí también El de Kansas Que es el número 1 Prospecto número 1 Rafael Deber Dele seguimiento A Deber En tercera base Dele mucho seguimiento Juan Soto Sin duda alguna Juan Soto Y Vladimir Guerrero Esta palabra Vladimir Guerrero Que es de mucho optimismo De mucho entusiasmo Sin duda alguna Va a hacer Que los dominicanos Y que todos los amantes Del béisbol A nivel de los Estados Unidos Le den seguimiento A Vladimir Guerrero Estará también En lo que es El picheo de dominicano El picheo dominicano Severino Ha lucido muy bien Con los Yankees Vamos a ver ese Severino Que se quejaba mucho Del queche De Gary Sánchez Gary Sánchez Otro que hay que darle Seguimiento Con su nuevo equipo Con el equipo De Minnesota A Gary Sánchez Vamos a darle seguimiento Son de los Que hay que estar pendientes Un análisis también Para finalizar Ya para ir a los finales Del programa Alguien preguntaba ¿Será que los dominicanos Pensaban que la huelga Iba a durar más? Porque ha llamado la atención Que en estos dos últimos días Se han dado positivo Tres peloteros dominicanos Tres peloteros dominicanos Yo espero Que para mañana La racha ya se termine Y que no Otro pelotero dominicano No de positivo De verdad que sí Porque es muy triste Esta situación De las suspensiones De peloteros Como este muchacho Hoy Severino Ayer fueron los dos De las Águilas Rodríguez Y el otro Bateador Importante De las Águilas Santana Brian aquí me ayuda Porque traen Con tantas informaciones Que uno acumula Es con Brian Que yo a veces Tengo que hacer el programa Yo él se quedó En el camino Se quedó en el camino Balonceto importante Dele seguimiento Hoy al juego De dominicano Donde está Anthony Town De la importante Recuerden Miami Buscando competir Y quedarse en el primer lugar Filadelfia y Milwaukee Cayéndole atrás Están cerca Están los del play-in Ollant y San Antonio Yo creo que los Lakers No tienen oportunidad Que no se me pongan guapos Los fanáticos de los Lakers Y el balonceto De Santiago Se está cerrando Quiero repetir Otra vez Para finalizar Si se puede Lo dejo José Joaquín Puello Por la grande figura Y a las nuevas generaciones Escuchen El audio De lo que dice El doctor José Joaquín Puello Herrera Porque hay que seguir Esos ejemplos Si no de alguna Esos ejemplos Son lo que harán Que tengamos Un mejor país Una mejor república Dominicana Hay otros Que lamentablemente Son lo que llaman La atención Pero no son Lo que debemos Seguir como ejemplo Son esas personas Como el doctor José Joaquín Puello Herrera ¿Cómo se sienta La seguridad de la construcción Bueno Con un nudo en la garganta Porque nunca nadie Espera esto Yo me gradué En esto